Los ojos siempre se han considerado como el reflejo del alma, por ello la importancia en el actor. Cuando el actor está en entrenamiento, lo primero que se le enseña es a tener contacto visual con sus compañeros. No debe tener la mirada al suelo, al techo o a cualquier otra distracción, ya que eso se llama fuga de energía. Muchas personas sienten miedo al ser observadas directamente a los ojos, el contacto visual, porque saben que la otra persona puede ver a través de uno y lograr entender si está triste, feliz o si le preocupa algo. A través de la mirada, yo desnudo mi alma y permito que la otra persona entre en mí, pero también permito una excelente comunicación. Si al hablar con la otra persona, lo esencial es que ambos se estén mirando a los ojos, eso significa confianza, seguridad en sí mismo, respeto y dominio propio. En cambio, cuando uno de los dos baja la mirada o simplemente no hay contacto visual, significa algo esconde, no es seguro de sí mismo, tiene miedo, no conoce del tema, etc. Ejercicios para practicar en casa. 1. Entable una conversación con un amigo, familiar o compañero o compañera sentimental y siempre haga contacto visual. Sé consciente de cómo es tu comportamiento, cuánto tiempo puedes mantener la mirada, qué otras cosas llaman tu atención y después de conocerse a sí mismo, observa a la otra persona y trata de ver más allá de su mirada. 2. Póngase de pie frente a frente con otra persona, manteniendo una distancia mínima, luego obsérvense mutuamente a los ojos y después de 5 minutos, pregúntele a esa otra persona qué pudo ver a través de tu mirada y luego dígale lo que usted vio a través de la mirada. La memoria. Un actor debe estar ejercitando la memoria, ya que es una herramienta bastante usada en cuanto a la memorización de las obras teatrales, libretos, guiones, etc. Antes de continuar, déjame explicar la diferencia entre las obras teatrales, libretos, guiones, etc. Una obra de teatro es aquella escrita por un dramaturgo con el fin de ser interpretada en un teatro. Un libreto es aquel texto escrito por un libretista para ser interpretada en televisión. Un guión es aquel texto escrito por, adivinen, un guionista para ser interpretado en cine. Un actor debe estar en capacidad de memorizar una obra completa, ya que en teatro no se permiten cortes ni pausas. La obra inicia y termina en una secuencia. Al actor no se le permite olvidar el texto en plena función, porque ello implicaría una ruptura en el personaje, en la escena y la obra. Ejercicio para practicar en casa. ¡Importante! Este ejercicio se realiza entre dos personas o más. Como ejemplo, tendremos a Juan y a Pedro. Pedro dice una fruta, mora. Luego Juan dice la fruta de Pedro y agrega una, mora, pera. Pedro dice la primera fruta que él mismo dijo. Luego la que dijo Juan y agrega una más, mora, pera, mango. Ahora Juan dice la primera fruta de Pedro, la que él dijo. Luego la que dijo Pedro y agrega otra más, mora, pera, mango, cereza. Y así sucesivamente. La idea es ejercitar la memoria. Pierde la persona que no diga las frutas en el mismo orden.